Bueno, por supuesto querían la clasificación a las finales, pero ¿con cuál sentimiento termina este torneo? Creo que el partido era complicado, pero sabíamos que podíamos hacer más. Creo que por momentos del partido estuvimos bien, lastimosamente no pudimos concretar algunas oportunidades de gol. Ellos por ahí, una que tuvieron y la aprovecharon y se llevan la victoria. Y ahora tienen la Gold Cup, ¿cuál es la expectativa para el torneo? No, es trabajo, es trabajo. Creo que esta selección está para hacer más cosas. Ahora nosotros vamos a prepararnos bien para hacer una buena Copa Oro y dar buenos resultados. Gracias.